Bienvenidos creadores a nuestro podcast de tecnología y seguridad, soy León Ramos Y yo, Iram Camarillo, se acerca a Abril y con ello llega el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, mejor conocido como FLISOL Del otro lado del mundo, Uber Australia juega sucio e implementa una Surfcam Spyware Los robos de información de esta semana Y para no dejar de hablar de él, Facebook y sus contraseñas guardadas en texto plano Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales Ya se acerca la temporada de FLISOLES El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre cumple sus 15 años y como buena quinceañera merece una buena celebración En esta fiesta se difunde la instalación y el uso de software libre para el público en general Es completamente abierta, por lo que cada sede le imprime su sello particular Este año 2019, la fecha propuesta es la del 27 de abril Y decimos fecha propuesta porque cada sede tiene la libertad de ajustar el calendario según le convenga Escuelas, empresas o colectivos tienen la libertad de crear su programa de actividades Invitar a sus ponentes y hacer que todos se sientan bienvenidos La entrada por lo general es gratuita y se invita a los asistentes a llevar a sus equipos de cómputo para instalarles software libre Puedes consultar fechas y sedes en la página de FLISOL.info De seguro hay una sede cerca de ti Mantente atento a Creadores Digitales porque tendremos un par de especiales ¡No faltes! Uber Australia desarrolla Softcam Spyware para aplastar a su competencia Según un informe del grupo de noticias ABC, un empleado de Uber Australia creó e implementó un software para recolectar información y ganar ventajas sobre la competencia local Ese programa secreto de software espía se denominó Softcam y fue desarrollado en el 2015 Según una fuente anónima aparentemente otro ex empleado senior de Uber El propósito del malware era robarse a los conductores del competidor GoCatch Softcam permitió a Uber Australia ver en tiempo real todos los autos de la competencia Y rastrar sus datos como nombre del conductor, registro del automóvil, entre otros La fuente alegó que Uber usó la información para dar ofertas de empleo competitivas a los conductores de GoCatch Y así dejarlos sin socios y sin manera de realizar viajes La idea era que GoCatch eventualmente se retirara del mercado Robos de información esta semana 620 millones de registros que incluyen nombres, sexo, fecha de nacimiento y contraseñas Fueron robados a 16 sitios web y se encuentran a la venta en menos de 20 mil dólares en bitcoins en la deep web Si tienes cuenta en cualquiera de los siguientes servicios, cambia tu password de inmediato DubSmash 162 millones de registros MyFitnessPoll 151 millones MyHeritage 92 millones ShareThis 41 millones HowTeLook 28 millones Animoto 25 millones IAm 22 millones 8Feet 20 millones WhitePages 18 millones Photolog 16 millones 500 pixels 15 millones Armor Games 11 millones Bookmate 8 millones Coffee Meats Bagel 6 millones Artsy 1 millón Y Datacamp con 700 mil Recuerda que una vez que tu información está en la nube, realmente no sabes quién podrá tener acceso a ella Facebook guarda passwords de millones de usuarios en texto plano Facebook de nuevo en una controversia de privacidad, después de revelar que su plataforma guardó erróneamente una copia de las contraseñas de millones de usuarios en texto plano Y no solo afecta a usuarios de Facebook, sino también a usuarios de Instagram Las contraseñas eran legibles para algunos de los ingenieros de Facebook que tienen acceso interno a los servidores y a las bases de datos El consuelo es que son buenas personas y nunca les cruza por la mente hacer mal uso de esa información En el blog de Facebook, el Newsroom, el vicepresidente de ingeniería, Pedro Canahuati, dijo que una investigación interna del incidente no encontró evidencia de que algún empleado de Facebook haya abusado de esas contraseñas Canahuati no mencionó el número exacto de usuarios afectados por la falla Pero confirmó que la compañía comenzaría a notificar a sus cientos de millones de usuarios afectados de Facebook Lite Decenas de millones de otros usuarios de Facebook y decenas de miles de usuarios de Instagram Despedimos esta emisión esperando encontrarlos en nuestro próximo podcast Conviértete en creador digital en Facebook y Twitter, mándanos tus comentarios Estamos en iVoox, YouTube y Spotify Encuentra las ligas en creadoresdigitales.com Esperen más noticias como estas y como siempre Hasta la próxima creadores Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología Bienvenidos al podcast de creadores digitales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!